Mira, que árboles tan chingones, eh. Mira, aquí ando ahorita tomándome un cafecito, caminando, y este, pues aquí relajándome. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Que este día sea de dicha, de abundancia, de, de abundancia de salud para todas las familias. Aquí me están cargando en allá, aquella bodega que se ve al fondo. ¿Dónde está? Eh, no. Ah, es que es teléfono de salario mínimo, nomás no. Cambié de teléfono y creo que fue, fue, no, no, el cambio no. Se ve que fue retroceso. Mira, los famosos robles. El Ock, en inglés. No se aprecia mucho así, pero, muy grandes. Aquí tienen sus corralitos de, de vacas. Pura vaca güera. Que tengan un buen día. Empiecen su día con el pie derecho. Eh, dándole gracias al creador. De, de que amanecimos, que estamos con salud. Que nuestra gente, todo está bien. Ya lo demás es secundario. Eh, lo demás es secundario. Hay que valorar el, el, la vida, la salud. Eh, todo eso. No amanecer con la, hay gente que tiene mucho. El otro día, el otro día, había un video de, de Lupillo Rivera y sus, sus autos. Tiene colección de coches, de quien sabe qué. Y yo digo, ironía de la vida, tiene muchísimos carros, pero, yo creo que ni los disfruta. No se, no se pasean ellos. Eh, tiene muchos carros bien bonitos. Ay, ya, 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 me estoy soleando. Entonces, ¿para qué tanto, pues? Pero bueno. Saluditos.